Así lucía el puente peatonal del barrio Las Palmas y ahora quedó totalmente protegido. El riesgo era inminente y su comunidad decidió armarse de valor, buscar apoyo y lograr la ubicación completa de las barandas que ahora resguardan a cualquier ciudadano. Esto era un riesgo que se venía a futuro y sobre todo para que la baranda quedara un poco más larga para que quedara con más seguridad. La incertidumbre se elevaba cada día más ya que transitar cerca al caño sin protección provocaba un sin sabor de caída y sus habitantes requerían con urgencia la instalación que ya se hizo posible. Estamos agradecidos, el barrio, todos, la verdad porque tenemos niños, niños que posiblemente podrían correr el riesgo de haber caído abajo en el caño y gracias a Dios y gracias al trabajo que se hizo, trabajo en equipo. Ahora como barrio legalizado sus líderes trabajan para mejorar las condiciones de vida, sobre todo en materia de servicios públicos, ya adelantan el proceso de gasificación para algunas familias que lo requieren. Vamos a terminar lo que es lo de gasificación, necesitamos alcantarillado y agua potable, luz porque hay poco, en el barrio hay muy poco luz y también necesitamos la canalización de este caño. Esta comunidad trabajó unida y obtuvieron resultados, ahora seguirán dando ejemplo hasta alcanzar las metas propuestas y así generar calidad en cada uno de sus habitantes.